Saludos para todos y para todas. Domingo sin estrés. Domingo 13 de octubre. ¿Cómo yo puedo resumir en siete minutos la reforma fiscal, el paquetazo fiscal, el tablazo fiscal? ¿Cómo puedo abordarlo así de manera sucinta, epitomada, en números muy pequeños, pero significativos? De eso hablaremos este domingo. Domingo sin estrés. Y aunque es para no estresarnos, este es un tema vital para el país. Recuerden que llegamos gracias a Francia Avaluá o Francia Abrick. Ella es mortgage banker, una experta en el área de las hipotecas y le acompaña para su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que usted quiera renegociarlo en cualquier estado de la Unión Americana. Francia es una estrella. 718-344-0819. Llámela a ese número, le va a acompañar y le va a asesorar adecuadamente. Todos los que han usado su servicio se sienten muy satisfechos. Francia Avaluá o Francia Abrick Mortgage Banker. Señores, desde el año 2012, recordarán ustedes cuando el entonces presidente Danilo Medina asumió el poder, dijo que encontró un cajón lleno de factura. De forma simbólica decía que encontraba mucho endeudamiento y déficit en las cuentas nacionales. Entonces, pidió comprensión y realizó un ajuste fiscal que fue más o menos un parche porque no pudo completar lo que él pretendía. Luego, en el 2016, algunos impuestos aumentaron, pero de forma dispersa. Cuando Abinadel ganó, en el 2020, intentó una reforma fiscal. Se le opuso una buena parte de la población y echó para atrás la propuesta de reestructuración fiscal. Hoy, cuatro años después, 2024, nos está hablando de una modernización fiscal, que es lo mismo, solo que usa un término eufemístico para ablandar la palabra impuesto. Este déficit se arrastra después de la crisis de 2008-2009, de llamada crisis inmobiliaria, que afectó al mundo completo, subprimes, también se le denomina así, y que generó un agujero, un hoyo, un déficit entre lo que ingresa el Estado y lo que el Estado debe gastar y gasta. Se fue acumulando hasta llegar casi a un 3% del PIB, es decir, cerca de 250 mil millones de pesos. Eso equivale a alrededor de 20 mil millones de pesos prestados diarios. Perdón, 20 millones de pesos cada día. Vamos a reconsiderarlo. Cada 24 horas, 20 millones de pesos. Tienes que gastar el Estado por encima de su solvencia, de su capacidad. En palabras muy gruesas, el gobierno cualquiera cobra un 15% y gasta un 19%. Eso va generando una acumulación de deuda que solo se completa tomando prestado. Cuando llegue el COVID-19, todos sabemos lo que pasó. Se cayeron los ingresos. Todos los ingresos del Estado fueron afectados. Aduanas, impuestos internos, directos, indirectos, todo. El déficit se ensanchó y hubo además de eso que subsidiar los programas que se utilizaron para ti, quédate en tu casa. Fueron programas para evitar un hundimiento de la población más vulnerable y del negocio, los comercios y las industrias. Toda esa deuda hubo que pagarla. Y luego los subsidios a los combustibles, a los alimentos, a muchísimos aspectos y ramas de la vida que era necesario. Ahora, ¿qué ocurre con el Estado dominicano? Que es un Estado que malgasta, que tiene un gasto malo. Este, gobierno y los otros. El gasto es malo porque no se enfoca en prioridades y tiene dispendio en otras áreas. Por ejemplo, publicidad, viáticos, dietas, gasto de representación, barrilitos, privilegio del Congreso, privilegio de los funcionarios, etc. Al día de hoy, lo que propone el gobierno, en punto muy esencial, es lo siguiente. Afectar al 70% de la población. Estoy hablando de lo más negativo. 70% de la población que consume, como es una población que tiene ingresos pobres, se afecta el consumo de manera muy frontal. En términos generales, a usted le van a sacar de los bolsillos un 20% más de lo que le están sacando actualmente. Ese es el promedio. Por lo tanto, clase media, media baja y sectores vulnerables reciben el impacto directo porque es a través del ITEBI. Porque el ITEBI no se aumenta, pero se extiende en escala a otro producto. Por ejemplo, carnes de cerdo, de res y otros productos que son claves para las proteínas. Se quedan en el centro el huevo, la leche, el arroz, la habichuela. Se quedan las sardinas, pero otros productos lo van a recibir, como las carnes y algunos aceites y comestibles. La otra parte mala de esto es que el IPI es el impuesto que se le impone a la propiedad inmobiliaria y en la actualidad graba hasta 8 millones. Ahora se quiere bajar hasta 5 millones. ¿Qué es un apartamento de 5 millones? Una casa de 5 millones. Esta, 115 metros, 3 habitaciones, sin ningún ornamento. Eso lo puede tener una persona de bajo ingreso. Clase media, media baja, media baja. El tema está en que eso va a significar para la gente ese aumento del IPI, 48 mil pesos al año. Imagínese que usted tenga un apartamento que lo quiere rentar para sacarle un dinerito, porque usted lo compró hipotecado. Este apartamento o cualquier otro en cualquier lugar, sobre todo si es una zona más periférica, lo que pagaría son 15, 20, 18 mil pesos. Usted va a pagar 48 mil al año. Lo cual afecta de manera muy directa a la clase media, media baja. El otro aspecto es el barbete. Aumenta un 100%, de 1,500 a 3,000 pesos. Tú dirías una vez al año. En la mayoría de los países es así. Pero el aumento es muy abrupto. También golpea de forma considerable. En términos generales, si yo digo que nos sacan un 20% más, significa una merma enorme en los ingresos. Estoy hablando de manera muy objetiva y clarita para que se entienda. Por lo tanto, es un impuesto regresivo. El ITB, sobre todo, a un 70% de la gente, del consumidor. ¿Qué tendría de que se puede decir que es menos malo? Eliminar el anticipo a las pequeñas empresas. Es una necesidad. Eso lo hace quebrar. Eso es un abuso. Eso es intolerable. Se puso de manera momentánea y se ha quedado. Eliminar el anticipo le da un respiro a los pequeños y microempresarios. Claro que sí. Las bebidas alcohólicas. El alcohol es el generador de alegría y de fiesta, número uno. Pero también el generador de traumas, de heridas, de trauma múltiple, de muerte y de lesiones permanentes. Y de conflicto social. En todas partes del mundo tiene hasta un 40. Un 49% de impuestos. A los países le tienen un 50%. ¿Por qué? Porque se tolera, pero se sabe la disociación y las consecuencias que tiene. El alcohol está bien penado. Además, la gente no deja de tomar aunque lo pongan en la nube. Porque es un evasor de primera, evasor de los problemas existenciales de la gente. Sobre todo de los sectores medios y bajos que se refugian ahí. El otro es el de la bebida azucarada. Eso es lo que se llama granadas líquidas. La bebida es azucarada. Diabetes, hipertensión, problemas en los riñones, tiene sabores artificiales, colorantes. En todas partes la penalizan. Eso no está mal. Eso está bien. En fin, el otro aspecto, el más crudo y el más duro de todos, es el de las exenciones. Exenciones es que el sector turístico, zona franca, algunas industrias y empresas, eléctricas, como los generadores. O le subsidian, por un lado, para que no paguen impuestos y lo liberan de tasas y de pago a aduanales, impuestos y tebis, todo esto. O le dan subsidio. El sector también minero, por ejemplo, Barrigol, puede entrar a la maquinaria que quiere y no paga. Esas exenciones tienen más de 40 años. En el turismo, en la zona franca, en determinados sectores empresariales. Sin pagar. Ninguna exención o ley que te libera de impuestos es para siempre. No es eterna. Pero ellos se están quejando y son los que más se quejan. Por primera vez un gobierno propone rebajarle. Por primera vez. Todo el mundo le corre a eso. Pero ellos no lo aceptan. Ellos sí aceptan que le carguen a la clase media y a los pobres, lo que yo acabo de describir anteriormente. Pero ellos no quieren. No, que va a afectar a zona Orel, con el industria, zona franca, los testileros. Falso. Por ejemplo, ya ustedes han acumulado fortunas montañosas de dinero, montañas de dinero. El que no tiene dinero es el pobre, el vulnerable. El clase media que vive jugándosela por aquí y por allá, enmendando para poder tener un carro, un apartamento fiado, etc. Hipotecado. En el sentido general, la propuesta tiene que ser discutida y dialogada. Hay que escuchar a la gente. Yo la veo injusta. Injusta. Con respecto a los que más pueden y a los que menos pueden. Pero claro. Y la gente tiene derecho a manifestarse. A cuestionar. A protestar. Y también a participar en un diálogo donde digan, no, esto no, por esto y por esto. El IPI, por ejemplo. Y nos conté la carga impuesta a la compra por internet. Que es un mecanismo de defensa frente a especuladores, gente que juega con los precios. Por internet, la clase media, media baja, se defiende. Nosotros somos compradores de internet. Por internet, en tiendas online. Y sabemos la diferencia que hay entre un producto que uno compra por ahí y lo que le venden acá. De manera que penalizar eso también es darle en la cara. A la clase media. Por lo tanto. Fuera de politiquería, porque los políticos mienten. El 99%. Los que están en la oposición hoy. Ayer proponía la reforma. Los que están hoy gobernando. Criticaban que no había que hacer reforma. Le sacan los videos a Binadero y se los sacan a Binadero y se los sacan a Leonel. Ahora la realidad es que la reforma es inequitativa. Porque golpea a los sectores vulnerables y a la clase media. Lo digo en palabras sencillas. De eso se trata. Esta discusión tiene que seguir. Es verdad que hay que hacer un ajuste. Por algún lado hay que buscar dónde llenar el hoyo. No vemos sacrificios del Estado. No se sacrificaron los legisladores. No se sacrifican los funcionarios. No se sacrifican los que ganan grandes salarios. Ni siquiera de manera simbólica. Es otra cosa que es odiosa. Por lo tanto, la discusión debe de seguir. Y la gente tiene que seguir manifestándose. Gracias a Francia Avaluá o Francia Abrigueyes Morgues Banker. Una experta en área hipotecaria. Llámela al 718-344-0819. Una estrella. En cualquier Estado de la Unión Americana. Francia Abrigue o Francia Avaluá Morgues Banker. Mañana, Dios mediante, nos vemos.